5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 high five, todos aquí nos divertiremos, high five. La Iglesia del Pastor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajo y viajo sin parar, buscando siempre más Con mil historias que contar, ahora a casa descansar Buscar, presionar Alrededor del mundo iré Así me gusta a mí Mantén el movimiento, disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Alrededor del mundo ¡Hola! Soy Donny ¡Hola! Soy Stefi ¡Hola! Soy Caro ¡Hola! Soy Javi ¡Hola! Soy Nile ¡Ya comienza Hi-Fi Fiesta! Soy la avioneta de las fiestas de los cumpleaños Y estas son mis salas Estoy preparada para desearles un muy feliz cumpleaños A todas esas personas que cumplen años el día de hoy ¡Feliz, feliz, 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 feliz cumpleaños! Mucho amor recibirás Y tus deseos se cumplirán ¡Feliz, feliz, feliz, feliz cumpleaños! Vamos a celebrar en un día tan especial ¡Feliz, feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Bum! ¡Tarán! ¡Nuestro libro especial para bebés está listo! Será un gran regalo Sí, estoy segura de que Pedrito será el bebé con la mejor bienvenida del mundo ¡Ay, no puedo esperar a conocer al hermanito de Mille! ¡Ay, yo tampoco! Oye, Steffi ¿Qué? Estaba pensando Hay muchos otros bebés alrededor del mundo entero ¡Ay, sí, seguramente son muchos! Pues, ¿deberíamos de darle la bienvenida a ellos también? Hmm, imagínate si pudiéramos volar ¡Guau, Fina, estamos volando! ¡Hola! ¡Es increíble este avión! ¡Yupi! Un mensaje al mundo le queremos dar Y que lo escuchen los bebés Muy feliz, feliz cumpleaños para todos hoy Deseamos que la pasen bien Felicidades a nuestros cumpleaños los bebés ¡Ay, Steffi! Y ahora dime por qué país estamos volando ¡Ah! Esa es la Torre Eiffel Y entonces, si es la Torre Eiffel, quiere decir que estamos sobre París, Francia Muy bien ¿Y cómo le puedo decir bienvenidos a los bebés franceses? A ver, voy a fijarme en el libro de frases Y aquí dice que en Francia, bienvenidos se dice bienvenu y bienvenis ¡Oh! Ok ¡Hola, bebés de todo hermoso! ¡Búfalo! ¡Búfalo! Muy bien dicho, Fina Sigamos volando Sí ¡Mira! La Acrópolis, eso es Atenas, en Grecia ¡Oh! ¡Wow! ¿Y cómo le puedo decir a los bebés? ¡Bienvenido! Mira, aquí en el libro dice Calus Orises ¡Oh! ¡Calus Orises! ¡Calus Orises! Muy bien, Fina Mira esa montaña y ese templo, eso es Corea ¡Wow! Mira, y en coreano se dice ¡Wangyong Amnida! ¡Wangyong Amnida! ¡Wangyong Amnida! Oye, Steffi ¿Qué? ¿Tú crees que los bebés nos entienden todo lo que decimos? Seguro que sí ¿Sí? ¡Bienvenidos bebés de todo el planeta! Estoy muy emocionada Quiero hacer una fiesta de bienvenida para mi hermanito, Pedro Tienen que conocerlo Por eso, quiero que sea algo especial En esta cesta, iré juntando pequeños obsequios para Pedro Habrá un gran festejo Un día muy especial Para un bebé hermoso Que acaba de llegar Y en la fiesta, le daré a mi hermanito esta cesta con todos los regalos Debería conseguir una cinta ¡Globo para bebé! ¿Qué fue eso? ¡Un globo! ¡Excelente! Ahora, la cesta se verá más divertida ¿De dónde habrá venido? ¡Hola, Mille! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Donnie! Aquí trajimos el regalo para tu hermanito ¿Adivinas qué hay aquí adentro? Hace como un chillido ¿Es un juguete? Sí, es un oso panda de peluche En realidad, yo traje el regalo de Javi Y Javi trajo el mío Adivina qué hay aquí dentro Es suave y blandito ¿Acaso será una mantita de bebé? Parecido Es un rebozo mexicano Se usa para transportar al bebé Lo hizo Donnie especialmente para Pedrito Me encanta Habrá un gran festejo Un día muy especial Para un bebé hermoso Que acaba de llegar ¡Chao, Mille! ¡Nos vemos en el festejo! ¡Gracias por los regalos! ¡Adiós! Realmente son regalos divertidos Y de distintos países China y México Y un globo colorido ¡Hola, Mille! ¡Hola! ¡Hola, amigas! ¡Youtro globo para bebé! Trajimos regalos para la fiesta de bienvenida de Pedrito Y este es el que preparé con charla fina ¿Puedes adivinar qué hay aquí adentro? Veamos Veniendo de fina Seguro que se trata de algo curioso y divertido ¡Ay! ¡Un libro de bebé! ¡Es hermoso! Gracias, Stephanie Y dale las gracias a fina también Mi regalo es un instrumento musical Hace un sonido interesante Como de carnaval ¡Ya sé! ¡Un set de maracas! ¡Adivinaste muy rápido! Es un set de maracas Para que funcione como un sonajero Para el bebé ¡Sí! Estoy segura de que Pedrito las disfrutará ¡Ay! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Cuántos regalos del mundo para este bebé! ¿Otro globo? ¿De dónde habrá venido? Ahora hay uno Dos globos Una hermosa cesta Con regalos para bebé De parte de todos los Hi-Fi Fiesta Y globos De un amigo especial ¡Youtube amigo especial! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí tengo algo muy interesante Para chocar y producir sonidos ¡Grandes platillos! Música con mis platillos Suenan bien si hacemos Música con mis platillos Enormes platillos Que hacen Rashi Muy bien Ahora estos Producirán un sonido muy suave Pequeños cimbales de Tailandia Cling, 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 cling Música con mis platillos Suenan bien si hacemos Clung Música con mis platillos Pequeños platillos Que hacen Clash y cling Ahora estoy lista Para hacer Don't call me gong Este gong Si que suena muy fuerte Y claro Hola He hecho un gran juego Para la fiesta de bienvenida De Pedro El hermano de Mile Una piñata Por afuera Papel crepe Y por dentro Le estamos poniendo Pequeñas sorpresas Yo le estoy poniendo Instrumentos musicales Por ejemplo Esta corneta Y este silbato Y ya estoy listo Para probarla Pero quiero asegurarme De que funcione En la fiesta Por eso tengo Una para la fiesta Y otra Para practicar Una Dos Todavía no Mis amigos Están por llegar Porque me van a ayudar A probarla Hola Donnie Vinimos de la Alta América Y Japón Para probar la piñata Hola Donnie Llegamos a los probadores De piñata ¿Cuándo podemos romperla? Ahora mismo Y lo que tienen que hacer Es primero pedir un deseo Luego tratar de abrirla Pegándole duro Con el palo Así No, 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 no Yo quiero probarla Primero Donnie Seguro Adelante Toma Pide un deseo Vamos Javi Tú puedes Tú puedes Golpeala Mala suerte Javi Tu turno Donnie Gracias Teffy Excelente Aquí va mi deseo Vamos Esteffy No quiero desanimarte Esteffy Pero Una piñata No es cualquier cosa No es cosa sencilla Primero Concéntrate En lo que quieres Sa, sa, sacude Bien la piñata Hazla sonar Fuerte y con ganas Sa, sa, sacude Bien la piñata Un deseo De despedir Y luego A darle así Vamos Esteffy Vamos Esteffy Una Tú puedes Dos Tres Vamos Esteffy Bien la piñata Bien la piñata Bien la piñata Hola Estuve creando algo Para la fiesta de bienvenida Del hermanito de Emile Como Donnie Hice una piñata Yo hice El increíble Juego de animales De Javi Tres animales Diferentes De lugares Distintos del mundo Tenemos Al gran elefante Africano Con sus enormes Orejas Y su cola pequeña Aquí tenemos A un animalito Que tiene las orejas Largas Y la cola redonda Se trata Del conejito chileno Por aquí Está el mono Del amazonas Este animalito Tiene orejas redondas Y cola larga Y curva Tres animales Con sus orejas Pero no por mucho tiempo Porque Voy a quitarle Sus orejitas Para comenzar a jugar El juego va De la siguiente forma Debo Tomar Un par de orejas Y luego Regresarlas Al lugar indicado La dificultad Está aquí Voy a tener Mis ojos vendados Así que No voy a ver mucho Está un poco oscuro Por aquí ¿Hay alguien por ahí? Bien Comencemos Y Aquí está ¿Qué tengo aquí? Son orejas grandes Estas deben ser Las orejas de elefante Espero Regresárselas A su dueño Figuras de animales Para jugar Los tres tienen orejas Y ninguna es igual Escoge un par ¿De quién será? Pégasela de una vez ¿Qué es lo que ves? Van a cafer Le quedan bien Si fallaste en el intento Mejor prueba otra vez Bien Creo que las orejas Ya están En su lugar indicado Creo Voy a ver Dónde las puse No Esto se ve Muy extraño Al elefante Le quedaron Sus orejas de mono Al conejo Le quedaron Las orejas De elefante Y al mono Le quedaron Las orejas De conejo Mono conejo Espero tener Más suerte Con las colas A ver Al canasto Las colas Venda A los ojos Y Aquí vamos De nuevo A ver Por Aquí Esta Esta Por aquí Aquí Y La última Aquí A ver No Esta combinación Está bastante curiosa El elefante Con cola pomposa Y el conejo Con cola de mono No Tengo que practicar Mejor para la fiesta A ver Voy a intentarlo De nuevo Y Aquí vamos El canasto ¿Dónde está? Oh Hay alguien por ahí Había una vez Una exploradora Llamada Silvia Que emprendió Una emocionante aventura Ella estaba tratando De encontrar Al extraño Pájaro Estornudador Para presentar Su foto En la fiesta Anual De exploradores Ajá Soy Silvia Y estoy en el bosque perdido Exóticos En busca del misterioso Pájaro Estornudador Una vez Vine a buscar Es muy particular Estornuda Y hasta erbitos Donde se habrá escondido Hmm Pero Silvia Se llevó una gran sorpresa Al descubrir Que ella no era La única exploradora Buscando al asombroso animal Ajá Lo sabía Acabo de encontrar algo ¡Oh! ¡Wow! No lo puedo creer Eres tú, Silvia ¿Qué haces aquí, Frederic? En el bosque perdido Exóticos Estoy buscando Al pájaro De alas temblorosas Tiene unas hermosas Alas doradas Una vez Vine a buscar Es muy particular Aletea Todo el tiempo Seguro que hoy la encuentro ¡Asombroso! Yo estoy buscando Al pájaro estornudador ¡Auch! Muy bien ¿Por qué no exploramos juntos? ¡Excelente idea! Mira Aquí tengo la comida favorita Del pájaro Alas temblorosas Chuletas de cerdos Sorrientes Con vegetales Si las dejamos por aquí Es muy buena idea A lo mejor A mi pájaro También le va a gustar mucho Vamos a escondernos por ahí ¡Sí! ¡Vamos! Entonces Silvia y Frederic Esperaron a los dos Extraños pájaros ¡Lo sabía! ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¡Hojas crujientes! Ese debe ser el pájaro Alas temblorosas ¿En serio? O a lo mejor puede ser el pájaro estornudador Que está a punto de estornudar ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Lucía! ¡Oh, Frederic, Silvia! Esto huele muy delicioso Pero, ¿qué hacen ustedes por aquí? Yo estoy buscando al pájaro estornudador ¡Ah, sí! Yo estoy buscando al pájaro a las temblorosas Bien, yo estoy buscando al pájaro trotador de dos colas Tiene dos colas y trota por todo el bosque Un ave vine a buscar Es muy particular No una cola, sino dos Muy extrañas, sí, señor ¡Exordinario! Oye, Lucía, ¿por qué no te nos unes? Nosotros nos estamos ayudando ¡Estupenda idea! Pero, primero llevar el platillo Entonces, los tres exploradores Fueron a lo más profundo del bosque Y no pasó mucho tiempo Antes de que escucharan algo ¿Escucharon? Eso fue un estornudo Eso suena a alas temblando Y yo escuché pies trotando ¡Es el pájaro estornudador! ¡Es el pájaro a las temblorosas! ¡Es el pájaro trotador de dos colas! ¡Sí! Soy Beto El pájaro estornudador con alas temblorosas Trotador de dos colas ¿Acaso no han visto uno antes? ¡Increíble! Después de todo, estábamos buscando al mismo pájaro Solo que lo nombrabamos de forma distinta ¡Achú! Ciertamente estornudador Perdónenme Es que soy alérgico a mis plumas ¡Achú! Cuando la vine a buscar No pude imaginar Que era tres a veces en una Un hallazgo sin igual ¡Achú! ¡Salud! Los exploradores estaban complacidos Habían encontrado al extraño pájaro estornudador De alas temblorosas Trotador de dos colas Solo llámenme Beto Muy bien, entonces Encontraron a Beto Y qué maravilloso amigo para encontrar Juntos se tomaron muchas fotografías Para la fiesta anual de exploradores Ahora Vayamos a explorar Un poco más de música ¡Sí! 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 Voy a navegar en un barco por el mar Con el viento Me estaré hasta el mar ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Volaré un jefélox! Y por los cielos Escucharás mi voz Al revendor del mundo iré Así me gusta a mí Más en el movimiento Disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Alrededor del mundo Disfruta el momento Más en el movimiento Viajaré a París Y en la torre Almaré mi atriz Y pintaré con un ser Después a India Veres a bajar Y en China La muralla es nadar Vuelvo a volar en la tierra Saludar Y el peco no es reina Palacio tomar Al revendor del mundo Iré Así me gusta a mí Manten el movimiento Disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Viajo y viajo sin parar Buscando siempre más Con mil historias que contar Ahora casa descansar Buscando siempre hogar Al revendor del mundo iré Así me gusta a mí Manten el movimiento Disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Al revendor del mundo Manten el movimiento 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 Manten el movimiento